Con su venia, Presidenta Carla. Adelante, diputada. El sueño todo en fin lo poseía, todo en fin el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, el conticinio casi ya pasando, iba y la sombra dimidiaba, cuando de las diurnas tareas fatigadas y no sólo oprimidas del afán ponderoso, del corporal trabajo, más cansadas del deleite también, que también cansa objeto continuado a los sentidos aún siendo deleitoso. Fragmento del poema Primero Sueño. El pasado 12 de noviembre se conmemoró el natalicio de Juana Inés de Asbaje, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, prolífica escritora y pensadora del siglo XVII. La figura de Sor Juana ha trascendido, no sólo por la relevancia de su obra, sino también por haber sido una mujer adelantada a su época, en un mundo novohispano en el que las mujeres no tenían acceso a la educación. El fragmento del poema Primero Sueño que retomé al inicio de esta intervención es una de las pocas obras que Sor Juana escribió por gusto y no por encargo. Sí, Sor Juana escribía lo que otros querían decir con una maestría y poesía adelantada a su época. Tristemente, esa realidad no ha cambiado, porque muchas veces las mujeres siguen siendo tomadas en cuenta sólo cuando sus dichos y sus ideas son expresadas por otros. Las mujeres tenemos el privilegio de poder ahora, que tenemos el poder de ser escuchadas. Queremos que nunca más el patriarcado use nuestra inteligencia y talento sin poder estar al centro de las decisiones. Sor Juana fue una niña que creció en el ambiente de una hacienda familiar en Epantla, ahora Estado de México. Allí aprendió náhuatl desde pequeña. Sor Juana, consultó las obras literarias en la biblioteca de su abuelo y pronto despertó un interés cada vez más grande por el conocimiento. A tal punto llegó su curiosidad que intentó convencer a su madre de enviarla a la universidad vestida de hombre, pues las mujeres no podían acudir a estas instituciones. Pocos años después, por su inteligencia y sagacidad, Sor Juana encontró en la Corte de la Nueva España, particularmente al lado de la virreina Leonor de Carreto, un espacio para continuar cultivándose y fomentar su producción literaria. Sin embargo, la condena de la época fue cuando Sor Juana se atrevió a buscar transmitir conocimiento y por ello fue juzgada ante un foro lleno de obispos y hombres de alta jerarquía que la condenaron a jamás poder tener acceso a libros o cualquier cosa que consideraran non-santa. No apruebo la vulgaridad de los que reprueban en las mujeres el uso de las letras, pues tantas se aplicaron a este estudio, no sin alabanza de San Jerónimo. Es verdad que dice San Pablo que las mujeres no enseñen, pero no manda que las mujeres no estudien para saber, porque sólo quiso prevenir el riesgo de elación en nuestro sexo, propenso siempre a la vanidad. Letras que engendran elación no las quiere Dios en la mujer, pero no las reprueba el apóstol cuando no sacan a la mujer del estado de obediente. Notorio es a todos que el estudio y saber han contenido a vuestra merced en el estado de súbdita y que la han servido de perfeccionar primores de obediente. Pues sí, las demás religiosas por la obediencia sacrifican la voluntad. Vuestra merced cautiva el entendimiento que es el más arduo y agradable holocausto que puede referirse en las aras de la religión. Esas palabras son parte de la defensa que Sor Juana llevó a cabo en la carta a Sor Filotea de la Cruz, que leyó ante sus verdugos y en la que contestaba las recriminaciones que le había hecho un obispo de Puebla, quien creía que ninguna mujer debía dedicarse al estudio de la filosofía. ¿Cuántas sorjuanas siguen existiendo en nuestro país y en el mundo que a causa de la desigualdad estructural no pueden estudiar y tampoco pueden ser escuchadas? Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer adelantada a su tiempo que nos dejó su obra como testimonio que las mujeres somos portavoces de una visión del mundo única y que dicha perspectiva debe ser tomada en cuenta. Si el mundo que tenemos ahora continúa invisibilizando a las mujeres, es porque ese mundo sigue siendo construido por hombres machistas y patriarcales. Desde aquí les digo, nunca más un México sin nosotras y nunca más un país sin que las mujeres estemos al centro. Es cuanto. Muchas gracias.